Hay... ¡Ay, no hay papel! Hola. ¿quién tiene el gusto de hablar conmigo? Lorena ¡Ay, lo sono! ¿Ahora qué querés? Lecesito, por favor, que me ayuden a recuperar a mi novia Me dijeron que sos muy buena para eso Oigan, tantas mujeres en el mundo que hay, ¿por qué sos una alastrada? ¡Te pago en efectivo! Por favor, en serio ¿Qué? Esperame ahí en la calle Agustín. En 5 minutos llego. Ya, allá nos vemos. Bien, chao. ¿Qué pasó? No lo vienes, atribuersario. ¡Qué sospechoso! Ese día jugaba a Ocque River en tandem. ¿Y qué tal el partido? Se canceló. Bueno, ¿me vas a poder ayudar o no? No me vas a perder el tiempo. ¿O sea, estás dudando de mi poder? ¿Qué puedo hacer que vuelva a amar Anthony con Jennifer Lopez? ¡Vamos a buscar a esa chica! Así que trabajando, ¿no? ¿Qué culpada? ¿Te conozco? Ahora sí no me conoces. ¡Qué cínico que sos! ¿Quién es ella? ¿Qué significa esto, Franco? Pero, te juro que no la conozco, por favor. En serio, no sé quién es. ¡Allá está tu hijo! Parece un niño huérfano. ¿Y ya le estás buscando, madrastra? ¿Por qué no me contaste, Franco? Es mentira todo lo que estás diciendo. Te lo juro, es mentira. Te lo juro. ¿Estás negando a tu propio hijo? Es su maña negárselo a su hijo. Más bien, deberías ponerte al día con las pensiones. No quiero volver a verte nunca. ¡Nunca, amor! ¡Nunca, amor! ¡Ah! 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 ¿Estás bien? ¿Hay algo que pueda hacer, Popo? Que destoque, ¿eh? ¡Ah!